Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 661 to 670. Are you ready? 661. Security. Seguridad. National Security. Seguridad Nacional. National Security. Seguridad. Security. Bank. Banco. The bank is closed. El banco está cerrado. The bank is closed. Banco. Bank. I made it by myself. I made it by myself. Lo hice por mi mismo. Mi mismo. I made it by myself. Mi mismo. Myself. Certainly. Certainly. Ciertamente. Ciertamente. He certainly is smart. Ciertamente es inteligente. He certainly is smart. Ciertamente. Certainly. Pero no soyеть. Dumb 유brido. Oeste. Captain Jesus. Wild West. Salvaje. Oeste. Wild West. Oeste. West. Sport. Oeste. Sport is healthy. El deporte es saludable. Sport is healthy. Deporte. Sport. Board. Tablero. A chess board. Un tablero de ajedrez. I didn't know ajedrez. A chess board. Tablero. Board. Seek. Buscar. Let's go seek happiness. Vamos a buscar la felicidad. Let's go seek happiness. Buscar. Seek. Per. Por. Sixty miles per hour. 60. Per hour. Por. Per. E-E-R. Per. Subject. Sujeto. The subject of a sentence. El sujeto de una oración. Sujeto. Subject.